Esta tarde en Villa Dorotea, el municipio de Natales, el Programa de Desarrollo Local Prodesal e INDAP realizaron la entrega de alimentos para ovinos y aves de traspatio a usuarios del programa. La iniciativa busca fortalecer y apoyar a los agricultores locales, promoviendo el desarrollo sostenible de la actividad ganadera, ovina y avícola en la comuna de Natales. Así lo destacó la alcaldesa Antonieta Ollars. Bueno, este programa de Prodesal que desarrollamos en un convenio con INDAP desde hace harto tiempo en la Municipalidad de Natales, es un programa cuya finalidad es poder apoyar sobre todo a los pequeños parceleros y usuarios que han participado durante mucho tiempo en Prodesal. Hemos realizado un trabajo prioritario con aquellos vecinos y vecinas de localidades como Villa Dorotea y también de huertos familiares y uno de ellos es poder entregar insumos para que hoy día consisten en alimentos tanto para ovinos como aves de traspatio porque el invierno siempre, siempre ha sido difícil, sobre todo para nuestros horticultores, pequeños, ganaderos, parceleros y agricultores. Y a través de Prodesal hoy día hemos logrado beneficiar con fondo municipal y de INDAP y asistencia técnica a 55 familias. Aquí en Dorotea son 12 familias y estamos visitándolos y también conversando con ellos y ellas a fin de poder conocer cuáles son sus impresiones respecto al programa y por supuesto cuáles son sus necesidades. El Prodesal es un programa perteneciente a la Dirección de Desarrollo Local, Didel, de la Municipalidad de Natales, en convenio con INDAP, que apoya a 88 usuarios. En esta ocasión se beneficiarán a 55 de ellos. Bueno, el programa del Prodesal es un programa que maneja el municipio en convenio con el INDAP de acá de Puerto Natales. Atendemos a 88 agricultores de la comuna, gran parte tenemos huertos familiares y la parte de Dorotea que estamos hoy día es más que nada de ganadería. Atendemos hortalizas y ganadería, como también manejo de aves. Lo que hacemos son asesorías a nuestros agricultores y lo apoyamos en la postulación a proyectos de inversión. Y también tenemos una parte social que estamos trabajando con ellos para el bienestar de ellos y sus familias. En esta ocasión estamos en la entrega de alimentos suplementarios al señor Pincol para Cosetano Vino, que obviamente es para las ovejas. Y esto lo estamos realizando 55 beneficiarios de los 88 que tenemos en el programa. Y esto es gracias al aumento de presupuesto que entregó el municipio, que nos aumentó el doble el presupuesto. Antiguamente logramos entregar fardos de alimentos en esta fecha a 8 usuarios y hoy día estamos atendiendo 55, lo cual a nosotros nos tiene muy contentos y esperamos que sea algo que se note y sea de buena ayuda para nuestros productores. En esta época, porque tienen menor disponibilidad de forraje, obviamente por la fecha en que estamos, y también porque las ovejas en este momento están en el periodo de gestación y necesitan un poco mayor cantidad de alimentos para tener una buena aparición. El esfuerzo municipal en duplicar su aporte económico al programa ha permitido beneficiar a más usuarios. Así lo destacó Carla Gallardo, ejecutiva integral de INDAP Natales. Bueno, hoy día nos encontramos acá en el sector de Dorotea. Estamos realizando entrega de alimento para ovinos y durante la mañana en la oficina del área de INDAP se realizó entrega de alimento para gallinas. Es una actividad que se ha hecho durante los últimos años. En años anteriores se había hecho entrega de fardos en algunos inviernos para poder suplementar y apoyar a los agricultores que la pasan tan mal, sobre todo en este sector, por el tema de la nieve. En los años anteriores, claro, se había hecho una entrega de fardos, pero solamente habíamos podido beneficiar a usuarios que eran netamente ganaderos y solamente a ocho. Este año el municipio hizo un esfuerzo y aumentó mucho el presupuesto, de 5 a 10 millones de pesos, y con eso se logró beneficiar este año a 55 usuarios entre el sector de huertos y Dorotea. Finalmente, quienes recibieron este apoyo señalaron. Hace años trabajando nosotros con INDAP. No, muchas gracias igual. Nunca pensábamos que estos no iban a ayudar porque es una tremenda ayuda para uno, porque tiene que no estarlo comprando. Imagínense ahora con esto. Así que, no, estamos muy agradecidos, muy contentos y agradecidos de eso. Importante la ayuda, ya que también, como pueden ver, no ha habido muchas nevadas, pero este sector está cubierto de nieve. Sí, nosotros acá tuvimos hasta más arriba casi de un pie de nieve porque la máquina lo limpió. Sí, acá limpió la máquina. Sí, no, tremenda ayuda con esto, Dios mío, para los animales más que nada, las ovejas. Una buena ayuda, que nos ayuda siempre. Antes igual nos daban cosas de INDAP, todo por rezar. Así que, por eso, estamos muy contentos con la ayuda que nos están dando. Agradecidos. Agradecidos. Para mí es bueno porque para mi forraje y mis animales. Porque así el tiempo, así como va, el invierno y el forraje para los animales. Y agradecida de la ayuda que viene para Dorotea. Mi progresar será unos 15 años, por lo menos. Con INDAP, Progresar, lo trabajamos. Bueno, pero es forraje para los animales, porque uno trabaja todo el... Es más el invierno, porque en el invierno el forraje hace falta que rienda Dorotea. Por el clima que es tan mal. Y agradecida de la ayuda. Con el fin de incentivar la actividad ganadera, ovina y avícola, se adquirieron aproximadamente 180 sacos de alimentos. Estos serán distribuidos los días 5 y 7 de julio a los 55 productores seleccionados. Se espera que este apoyo suplementario permita obtener una menor mortalidad y una mayor ganancia en el rubro.